Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Para los que no me conocéis me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Inés, he estudiado Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora mismo me estoy preparando para el examen MIR. En este vídeo os voy a hablar de una herramienta gratuita que es súper potente para el estudio y que viene súper súper bien para la preparación MIR. Esta herramienta es Anki y os voy a hablar en concreto de cómo instalarla, qué ventajas tiene y no sólo eso sino que os voy a hablar de las flashcards de MIR Medic. También cómo importarlas a vuestro Anki porque están súper bien, son súper completas, hay muchísimas y os van a servir para todo el proceso de preparación MIR e incluso las podéis utilizar también durante la carrera. Voy a dejar por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme ya que en ellas os voy compartiendo mi día a día y bueno, ahora vamos a ir con el vídeo que ya os digo que va a estar dividido en diferentes partes. Dejaré un índice para que podáis avanzar a la parte que más os interese y espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Lo primero de todo es explicar qué es Anki, ya que hay muchos de vosotros que quizá no lo conocéis y de verdad que es una herramienta súper potente que se utiliza a nivel mundial para mejorar la capacidad de memorización. Y bueno, Anki viene de la palabra memorización en japonés y no es más que un software destinado a memorizar utilizando flashcards. ¿Vale? Algunos quizá no sabéis lo que son las flashcards y bueno, las flashcards son tarjetas de memorización que consisten básicamente en que por un lado tienes la pregunta y por el otro lado tienes la respuesta. Se ha demostrado que el estudio mediante flashcards es una forma súper eficiente y súper sencilla de lograr memorización a largo plazo y es por ello que para el MIR pues es algo que viene muy muy bien. ¿Vale? Hay que saber que Anki se basa en dos cosas fundamentales que son la repetición espaciada y el estudio activo. Anki se puede descargar gratuitamente, existen versiones tanto para móvil como para ordenador como para tablet. ¿Vale? Ahora os explicaré un poco las ventajas que tiene, cómo instalarlo, cómo crear la cuenta, cómo hacer tarjetas... Porque bueno, lo bueno que tiene Anki es que te permite hacer tus propias flashcards y no solo eso, sino que te permite importar flashcards hechas por otro de forma que te ahorres tiempo, te asegures de que están bien hechas y todo esto que cuando uno está preparando una oposición es cierto que no tiene mucho tiempo. Es por ello que os voy a enseñar también cómo instalar las flashcards que tiene MIR Medic, ¿vale? Porque ya os digo que están súper bien y así podéis incorporarlas a vuestro estudio. Como os he dicho, Anki se basa en dos pilares fundamentales que son la repetición espaciada y el estudio activo. Para entender el concepto de repetición espaciada es importante conocer la curva del olvido. La curva del olvido fue propuesta por primera vez por un psicólogo alemán llamado Ebenhaus y nos dice algo que realmente yo creo que hoy en día todos ya sabemos, ¿vale? Nos aparece representada en la gráfica, en el eje de las 6 aparece la retentiva y en el eje de las X los días. Y lo que nos viene a decir es que cuando nosotros aprendemos un concepto, si ese concepto no lo repasamos, se va olvidando poco a poco hasta que llega un momento en el que no lo recordamos. La repetición espaciada es una técnica memorística que lo que intenta es luchar contra esta curva del olvido, haciendo que repasemos en el momento óptimo para que no se nos olvide lo que estamos estudiando. Muchas veces es un poco difícil saber cuándo uno lo va a estar olvidando y cuándo es el momento exacto para repasar. Y seguramente lo que hayáis hecho durante toda vuestra vida es leer y leer una y otra vez sin saber exactamente en qué momento lo estáis olvidando, simplemente leéis sin parar. Y esto a veces es una pérdida de tiempo porque a veces leemos cosas cuando aún no las hemos olvidado o no estamos leyendo en el momento exacto justo lo que estamos olvidando. Entonces, para esto viene muy bien Anki, porque Anki es un software que tiene incorporado un algoritmo que es capaz de reconocer exactamente en el momento en el que estamos olvidando una información para hacer que la recordemos. Anki, digamos que es sabio, o sea, al final pensad que es un software y que nos va a ayudar en esto muchísimo, haciendo que aquellos conceptos que dominemos los vayamos repasando en periodos de tiempo como más separados y aquellos conceptos que nos cuesten un poquito más nos los va a hacer repasar mucho más a menudo, de tal forma que se nos quede muchísimo mejor. Así que este es como el primer pilar fundamental que vais a notar que os va a ayudar un montón y es la repetición espaciada. La otra gran ventaja que tiene Anki, como os decía, es que es un estudio activo. La mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a estudiar pasivamente, pues leyendo, subrayando, pero no estudiamos activamente. Y es que, ¿qué es estudiar activamente? Pues es simplemente no solo limitarnos a leer o a subrayar, sino ponernos a prueba. Y esto es lo que se consigue mediante las flashcards. Con las flashcards tú vas a ver un enunciado y vas a tener que buscar la respuesta en tu mente. El hecho de tener que pararte a buscarlo y tratar de encontrarlo entre todas tus ideas va a hacer que luego se te quede mucho mejor fijada la información. ¿Por qué? Porque el estudio que estás haciendo es un estudio activo. Además, gracias a este estudio activo no vas a tener las falsas ilusiones de creer que te lo sabes simplemente por haberlo subrayado, sino que tú mismo te vas a poner a prueba y cuando veas una pregunta vas a ver si de verdad te la sabes o si ves el enunciado y no tienes ni idea de la respuesta. Ahora os voy a explicar exactamente cómo se instala Anki. Es bastante sencillo, así que bueno, vamos a instalarlo juntos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer para descargar Anki es buscar descargar Anki en Google. Vale, entonces nos vamos a Google y buscamos descargar Anki. Le vamos a dar y le vamos a dar a la primera que nos aparece, la que pone apps.ankiweb.net. Aquí veréis que os aparecerá una cosa que pone download. Le dais clic ahí y os va a llevar al menú para descargar Anki. Lo vais a tener tanto para Windows, Mac, Linux o iPhone o Android. En Android la aplicación es gratuita y en iPhone hay que pagar por ella, pero no os preocupéis porque a través de Safari se puede hacer en Anki web gratuitamente. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar nuestro sistema operativo, en este caso el mío es Windows, así que le daríamos a download Anki for Windows y como veis se va a empezar a instalar. Yo realmente ya lo tengo instalado en mi ordenador, así que pues bueno, ahora os voy a explicar. Pero bueno, mientras se va instalando, lo que os recomiendo que hagáis es subir al menú de arriba y le dais a donde pone Anki web. Vale, esto es un paso súper importante porque lo que vamos a hacer con esto es poder crear una cuenta. Vale, entonces le vamos a dar aquí, vale, a donde pone sign up y os va a pedir que metáis un email y una contraseña. Vale, aquí metéis pues lo que os apetezca, arroba lo que sea, vale, y os lo creáis. Cuando lo tengáis le dais a sign up, os van a enviar un correo y vosotros simplemente tenéis que validarlo. Vale, una vez que ya lo tenéis descargado lo que tendréis que hacer es darle a abrir Anki y os aparecerá en vuestro caso, como lo tendréis por primera vez, no tendréis perfiles. Yo aquí ya tengo unos perfiles creados, pero vosotros tendréis que darle a añadir y creáis un perfil. Lo voy a crear con vosotros para que veáis cómo es. Yo le voy a poner, por ejemplo, el nombre de Mirmeric para no liarme y una vez creado le dais a abrir. Vale, y esto será un poco lo que os va a aparecer. Tenéis aquí un apartado que pone mazos que os aparecerán aquí. Los mazos es como una forma de agrupar las tarjetas. Luego tenéis aquí la opción de añadir, donde podréis crear vuestras propias tarjetas. Le dais a explorar y podréis ver tarjetas que tengáis creadas. Tenéis un apartado de estadísticas y lo más importante nada más instalarlo es darle al botón de sincronizar y aquí meter la cuenta que os acabáis de crear. De esta forma quedará vinculado vuestro ordenador a la web, al móvil y a todos los dispositivos donde queráis utilizarlo. Vamos a ver cómo se consiguen las flashcards de Mirmeric, de tal forma que no tengas que crear tus flashcards, perder tiempo y que puedas estudiar de forma muchísimo más eficiente y más rápida. Para conseguir las flashcards de Mirmeric, lo primero que tendréis que hacer es entrar en su página web. Le dais a donde pone flashcards. Aquí le dais a las quiero. Las añadís al carrito, las compráis y una vez que las hayáis comprado os las van a enviar por email. Una vez que ya tengáis vuestras tarjetas, las guardáis donde vosotros queráis en vuestro ordenador y lo único que tenéis que hacer es abrir Anki, le vais a dar a Archivo, Importar y vais a ir a donde tengáis vuestras flashcards y simplemente le vais a dar a Abrir. Como veis, si os cargará, os aparecerá esta pantalla en la que veréis todas las tarjetas mostradas, son un total de 4.328. Le dais a cerrar y automáticamente se os van a cargar. Como veis, aquí vais a tener todas las asignaturas y voy a seleccionar algunas, por ejemplo, al azar. Le vamos a dar a Comenzar a Estudiar y vais a ver cómo consiste en que os aparece una pregunta, que son, por ejemplo, fármacos contraindicados en la gina de Prince Metal. Le dais y son los beta bloqueantes porque pueden favorecer el espasmo coronario. Aquí es lo que os decía yo, que seleccionaríais si otra vez, para que te la repita en menos de un minuto, bien, en menos de 10 minutos o si es fácil, para que te la repita en 4 minutos. Yo le voy a dar, por ejemplo, a Otra vez y me saldría otro, que es el signo de Edward. Vale, pues le damos a, lo pensamos y después le damos a Comprobar y vemos si le hemos acertado. Uy, esta no tenía ni idea, pues le doy a Otra vez. Tratamiento del dolor torácico típico en un paciente con bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. La piensas, le das y te va a aparecer. Vamos a ir ahora con una parte fundamental, que es configurar correctamente Anki para que funcione. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestro Anki y vais a ver que al lado tenéis una ruletita. Le podéis dar a la ruletita que queráis, le dais a botón derecho, le vais a dar a Opciones y os va a aparecer este menú que va a parecer un poquito raro, pero no os preocupéis que ahora os lo voy a ir explicando paso a paso. Vais a ver que primero tenéis tarjetas nuevas y pone Paso en Minutos, donde pone 1 y 10, lo vais a modificar y vais a poner 15, 1440 y 8640. Esto está dado en Minutos y quiere decir que si marcamos una opción como Mal, nos la va a volver a repetir en 15 minutos. Si marcamos la opción como Bien, nos la va a repetir en 1440 minutos, es decir, que estos son 24 horas. Y si le damos a que es demasiado fácil, nos la va a repetir en 8640 minutos, que es lo equivalente a 6 días. Aquí en donde pone Orden lo vamos a cambiar y le vamos a dar a mostrar las tarjetas nuevas aleatoriamente. Esto es si nosotros creamos tarjetas, pues queremos que nos las muestre aleatoriamente, que no nos muestre primero las últimas que hayamos hecho. En tarjetas nuevas al día os recomiendo poner algo que vaya a ser un objetivo real. Se pueden hacer diferentes sesiones de estudio de 30 minutos, 1 hora, lo que sea. Y aquí os vais a poner tarjetas nuevas, que son las tarjetas que nunca habéis visto. Entonces, por ejemplo, al día, imaginaos, ponéis 20 tarjetas nuevas. Luego, intervalo para pasar lo vais a dejar en 15 días. El intervalo para fácil lo vais a cambiar también a 15 días. Y lo de la facilidad inicial lo vais a dejar en 250%. Ahora vais a ir a donde pone Repasos, le vais a dar. Y aquí en Repasos máximos al día no vais a poner 200, sino que lo vais a cambiar y vais a poner el máximo, 9999. En Bonos para fácil lo vamos a dejar igual, el modificador de intervalo lo vamos a dejar igual y el intervalo máximo vamos a quitarle los ceros y vamos a poner máximo 365 días. La parte de Enterrar Repasos relacionados hasta el día siguiente tenéis que fijaros en que no esté marcada. Y ahora le vamos a dar a Olvidos. El paso en Minutos vamos a poner esta vez 20, ¿vale? Y separado 1440, ¿vale? En el intervalo para Nuevas vamos a poner 50%. En el intervalo mínimo vamos a poner 2 días. El umbral para Sanguijuelas lo vamos a dejar en 8. Y la acción para Sanguijuelas también la dejamos en Solo Etiquetar, ¿vale? Ahora le vamos a dar a Aceptar y como veis se nos va a ver cambiado todo, ¿vale? Y bueno, simplemente que sepáis que los números que os aparecen aquí en azul hacen referencia a tarjetas nuevas, ¿vale? Aquí cuando le deis os va a aparecer en azul las tarjetas nuevas, en rojo las tarjetas que estéis aprendiendo, es decir, que son tarjetas que estáis fallando y en verde aquellas tarjetas que ya os sabéis y que son para repasar. Así que nada, espero que os haya quedado todo mucho más claro, que sepáis ya qué es Sanky, las grandes ventajas que tiene, cómo os va a ayudar a conseguir una memorización a largo plazo de forma súper sencilla. Al final el hecho de ir haciendo flashcards es como un juego y nada, os recomiendo que dediquéis una parte al día para hacerlo y como veis es que es súper útil el poder tener flashcards ya hechas por otra persona porque te va a ayudar muchísimo, no vas a perder tanto tiempo. Y encima con las de Mir Medic pues te aseguras de que ya están bien hechas, así que nada, desearos muchísima suerte a todos en vuestra preparación Mir, muchísimo ánimo y nada, espero que consigáis vuestro objetivo.